¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Porque no somos una sola persona, sino varias. Lo que pasa es que nos da miedo aceptarlo. ¿Por qué se mete por acá? Agachate, maricola, porque te apareció el diablo, hijo de puta. Legión me llamo, porque legión somos una. No está bien, Irene. Algo está pasando. Llegó el fin del mundo, padre. Llegó el fin del mundo. 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 Llegó el fin del mundo.